...pues bueno, la cafetería Tres Girasoles... ...la propuesta que va a dar para este certamen de comida... ...van a ser tres platos... ...el primero va a ser unas manzanas al horno... ...el segundo vamos a presentar las empanadillas de espinacas... ...con jamón ibérico y manzana caramelizada... ...y el tercer plato va a ser ropa vieja... ...con la manzana caramelizada... ...y le damos un toquito también de uvas pasas y almendras... ...aprovecho para publicitar un poquito el pueblo de Valle Seco... ...que aparte de los fines de semana... ...también pueden venir entre semana a disfrutar... ...de la gastronomía que hay en el pueblo... ...ya que hay bastantes restaurantes con muy buena calidad... ...y les invito a que disfruten de los diferentes platos... ...tanto de la carta que tenemos entre Girasoles... ...como de los demás compañeros de la zona". www.feyyac.com Gracias.